Salió a conversar por teléfono a la puerta de su casa, pero un delincuente se cruzó en su camino y acabó con su vida en un instante. La cámara de seguridad de un agente bancario captó el momento en el que una joven madre de familia de 23 años fue asaltada y asesinada. Yulisa Quevedo Encalada salió de su domicilio ubicado en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia piurana de Suyana, cuando de pronto pasó un delincuente y trató de arrebatarle el celular. Sin embargo, la joven opuso resistencia y el lampón le disparó en el pecho. Al ver que la víctima yacía herida mortalmente en el piso, salió corriendo, pero luego regresó para recoger el aparato telefónico y escapar de la escena del crimen, a bordo de una mototaxi que lo esperaba a metros más adelante. A pesar que sus familiares trasladaron a Yulisa Quevedo al hospital de Suyana, el médico de turno solo certificó su deceso. Los restos de esta mujer, que deja a un niño de cinco años en la orfandad, fueron velados en su vivienda. Amigos y familiares pidieron justicia y que se capture a los responsables. Por favor, apoyenos para que se dan pronto con la cautura y no los dejen y que les den su pena de muerte a la gente, porque no necesitan eso, porque así como mataron a mi hermana, ella no se me decía a morir de esa manera. La policía indicó que ya tendrían identificado al delincuente y su captura sería solo cuestión de tiempo.